Tenemos un grupo nuevo económico y quieren trabajar con mucha fuerza este año, entonces el primer festival económico. Pero hay un hermoso grupo que está trabajando con mucha fuerza y como nos queremos preparar para la fiesta patronal que es el 19 de marzo y hay que pintar el templo, un poquito arreglar el patio, el frente de la iglesia, entonces bueno, hay que buscar los recursos como cualquier familia. O sea, si un hijo le dice a un papá, quiere una zapatilla, quiere una remera, si el papá no tiene recursos, no hay, entonces tiene que buscar los recursos. Bueno, acá también, es decir, el grupo económico de cualquier iglesia tiene que buscar los recursos para contestar, diríamos, a la necesidad que necesitamos. ¿Cuándo se va a realizar el festival? El festival lo vamos a realizar ahora el 9 de febrero, desde las 22 horas en adelante, o sea, donde invitamos a toda la familia de la parroquia, la parroquia San José tiene cinco comunidades, ¿no? La comunidad de San José, la comunidad de San Francisco, la comunidad de Cruz de los Milagros, la comunidad de San Cayetano y la de San Juan Apóstol. Entonces, San José, diríamos, es la casa madre, podríamos decir, a otros le llaman la sede, o San José como la casa de los abuelos, donde nos tiene que reunir a todos los hijos, los nietos, los tíos. Entonces, sí, bueno, somos familia de Dios, somos pueblo de Dios, somos rebaño del Señor. Entonces, se nos invita, Monseñor Duz dice en una carta pastoral que hice el año pasado, se nos invita a caminar codo a codo, dice, donde tenemos que morir al yo y que resucite el nosotros. Entonces, si queremos ser un pueblo de Dios, para trabajar por la común unión, para trabajar directamente por ese gran desafío, que diríamos que estar unidos todos los bautizados, creo que tenemos que morir al yo y resucitar al nosotros. Y además, el evento va a contar con números artísticos, gastronomía y demás, ¿no? Y con todo, o sea, hermanos y hermanas que, diríamos, que siempre están y que vienen a cantar o a bailar generosamente, pero también, o en distintas cantinas, diríamos, podríamos decir, que los distintos hermanos y hermanas de los grupos económicos están organizando para estar al servicio. Por eso es un día para pasar en familia.